Muy contentos porque fue una fiesta que tuvo muchísima gente desde el primer fin de semana, así que bueno, también se puede ver eso al recorrer a los stands, que bueno, todos han quedado satisfechos con la cantidad de mercadería que han podido vender, todos los espectáculos que se pudieron brindar durante estos cuatro fines de semana, así que bueno, salvo este fin de semana, todo el resto, siempre hubo que estar poniendo un cartel de que la capacidad del salón había llegado a su máximo capacidad, así que, pero bueno, muy contentos porque la gente lo entiende, todos igualmente han podido disfrutar de la fiesta y nuevamente quedamos como destino turístico que no solamente alojamos al turista, le ofrecemos todo lo que los privados también ofrecen, sino también esta fiesta que bueno, que es única, me parece, en el país que sostenga durante tanto tiempo y de la calidad de espectáculos y con la fondue de todos los sábados, me parece que bueno, que nos volvemos a distinguir como un servicio de calidad que puede dar nuestro destino. Ayer, por ejemplo, estaba la cámara de TN acá pudiendo mostrar este evento para todo el país y bueno, no es casual que también se abarque cuatro fines de semana y que tenga casi 40 años esta fiesta, que la podamos seguir sosteniendo, así que es muy importante poderlo dar y nuevamente quedar como un destino punta, no solamente en nuestra provincia, sino me atrevo a decir uno de los del país. Resaltaban también en cada uno de los stands que durante la semana el estar abiertos, todo esto también fue beneficioso y se vio más cantidad de gente disfrutando un poco de todo ese entorno que otros años. Sí, totalmente, este año fue diferente, me parece que año a año se va potenciando y bueno, el éxito del año pasado lo superó este año, me parece que también el hecho de toda la promoción que estamos haciendo es el resultado de eso, se promociona mucho esta fiesta y todos los privados han tomado todas estas imágenes de promoción y también se potencia que cada uno de ellos la vuelva a publicar y la ponga en sus muros. Me parece que en la semana fue mucha gente la que vino a disfrutar y ahí te das cuenta que se mezcla el público en donde vos tenés al público que viene de vacaciones y está alojado, al público que está alojado en el valle y al público que viene a pasar el día y bueno, y todos confluyen en la fiesta. Yo ayer que estábamos en la Fondiú, a cada uno que le sirvo le pregunto de dónde es y ahí te sorprende ver que te dicen desde Chubut, La Pampa, Buenos Aires, la mayoría y también te dicen de Río Cuarto y bueno, que viene a pasar el día. Pero todo influye en el destino turístico porque todos aportan a la economía del lugar, ya sea en la parte de alojamiento, en la parte de gastronomía, en la parte de comercio, así que bueno, contentos con el resultado de todos estos fines de semana y cerrar todos los días con un salón con gente. Ayer terminamos 10 y media de la noche y el salón estaba lleno, así que bueno, esperamos que también la gente del pueblo lo haya disfrutado, que en algún momento se haya podido acercar a disfrutarlo también. En cuanto al nivel de ocupación, ¿cuánto ha sido en promedio este fin de semana? Bueno, en cuanto al promedio lo estamos cerrando, no te podría decir exactamente, pero el fin de semana pasado estuvimos casi completos, este estaremos en un 85%, así que fueron muy buenos porcentajes, esperando unas vacaciones por ahí más difíciles, cuando hablábamos en junio pensábamos que iba a ser más difícil de que venga gente, de que se aloje por la situación en que estamos viviendo, económica, pero nos damos cuenta que también el trabajo en conjunto, la publicidad y la inversión que se hace en una fiesta como esta, hoy podemos decir que el resultado fue muy satisfactorio en un destino que no es de invierno, en unas vacaciones de invierno tan largas.